Hola amigos, os voy a presentar este espectacular cuenco tibetano que le voy a llamar modelo 3A Tiene un tamaño ya medio que permite sacar un montón de armónicos Como veis, es un tamaño medio, no es el pequeñito ni el mediano, es un poquito más grande sin ser un cuenco excesivamente grande Vamos a darle por percusión El sonido es largo, 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 largo Se perciben las vibraciones cuando lo toco suavemente con la llama de los dedos Y si lo tendríamos en la base de la palma de la mano, igual Por frotación es muy agradable Y enseguida canta Continúa durante mucho tiempo También, claro, está por la parte de la baqueta que tiene la madera Giramos Y enseguida empieza a cantar Bueno, este modelo es el que le llamo 3A Si queréis saber más sobre este modelo de cuenco Puedes llamar a la tienda al 914772292 Tienda Sueño de Plata en Madrid Avenida de la Albufera número 62 Gracias ¡Gracias!